¡Hola a todos! El tema de hoy es ¿Cuál es tu número de teléfono? Lee los siguientes ejemplos. Hola Carla, ¿Cuál es tu número de teléfono? ¡Hola Andrés! Mi número de teléfono es 946-546-852. ¡Muchas gracias! ¡Buenos días señora Sánchez! ¿Cuál es su número de teléfono? ¡Buenos días señor García! Mi número de teléfono es 741-852-963. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. ¿Cuál es tu número de teléfono? Todo bien, gracias. Mi número de teléfono es 723-951-426. ¡Y el tuyo! Mi número es 369-852-147. ¡Muchas gracias! Hola Carlos, ¿Cuál es tu correo electrónico? Hola, mi correo electrónico es carlitos arroba youtube punto com Buenas tardes señor Castro, ¿Cuál es su correo electrónico? Buenas tardes, mi correo electrónico es señor-castro arroba youtube punto com ¡Muchas gracias! Hola Anita, ¿Cuál es tu correo electrónico? Mi correo electrónico es anita-123 arroba youtube punto com Y el tuyo, mi correo electrónico es pedrito-789 arroba youtube punto com Escucha y completa los espacios en blanco Mi número de teléfono es 134-679-258 Mi correo electrónico es pedrito-258 arroba youtube punto com No te olvides que si tienes alguna pregunta puedes escribirla en los comentarios Muchas gracias por ver este video Si te gusto denme un like, suscríbete y comparte con tus amigos No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas la próxima lección Nos vemos pronto Chau chau